Yo sé que ya es muy tarde para pedir perdón Y sé que le hice daño, no tuve compasión Le he perdido, fue mi culpa Así es amigo mío, yo logré consolar A esa mujer hermosa, nunca debió llorar Por mi parte, tendrá todo Acepto que he perdido, me voy a marchar No quiero que la vuelvas a buscar Perdón Pues ella me entregó su corazón Lo sé Tengo todo el derecho de cuidarla desde hoy Así es que da la vuelta y no la vuelvas a buscar No es cierto, me disculpo, fue mi error Lo sé No supe valorar todo ese amor Amor La veo tan feliz al lado suyo y le diré Usted tiene a su lado a una gran mujer No quiero que la vuelvas a buscar Perdón Perdón Pues ella me entregó su corazón Lo sé Tengo todo el derecho de cuidarla desde hoy Así es que da la vuelta Así es que da la vuelta y no la vuelvas a buscar No es cierto, me disculpo, fue mi error Lo sé No supe valorar todo ese amor No La veo tan feliz al lado suyo y le diré Usted tiene a su lado a una gran mujer Usted tiene a su lado a una gran mujer Usted tiene a su lado a una gran mujer Y le相